Vamos a estar viajando con el equipo editorial, con el equipo de la librería de Unirrio Editora, vamos a estar participando en diversas actividades. La semana que viene comienza lo que serían las jornadas de pre-feria, que es antes de la apertura al público en general. Entonces, bueno, ahí hay diferentes instancias donde vamos a ir insertándonos la gente del equipo, cada uno en las áreas donde, bueno, donde nos desarrollamos, donde trabajamos. En ese sentido, vamos a estar participando en las jornadas de capacitación universitaria de edición. Vamos a estar en un encuentro súper interesante entre libreros y libreras. Ahí se dan diversas charlas, digamos, cada actividad tiene un programa propio de desarrollo. Vamos a estar, bueno, con una actividad que es nuestra, que es la presentación del FIJOY por dos, que se hizo la semana pasada acá. Se va a hacer en el stand de LUA, que es la librería universitaria argentina. Vamos a estar presentando, al igual que acá, papeles sueltos, coeditado con la Universidad Nacional de Córdoba, y la MBU, que es nuestra última publicación de Don Juan FIJOY. También vamos a estar, estamos ya en tratativas, vamos a tratar de concretar ahí una serie de talleres, cursos de formación que queremos poder traer a la universidad, que están vinculados con el tema de cómo pasar las tesis a otro tipo de escritura para poder editarlas y, bueno, poder hacer materiales más accesibles a los lectores y las lectoras. Bueno, eso entre varias otras actividades que tienen que ver con lo concreto de librería. Ya tenemos varios contactos hechos para poder traer nuevos títulos de editoriales que nos encantan, como es Cuenco de Plata. Eso nos va a permitir, fundamentalmente, ampliar los títulos de FIJOY. Bueno, estamos ahí como tratando de fortalecer los títulos, los autores, mantener la calidad con la que siempre nos hemos manejado. FIJOY.